Paso a paso por aquella colina, van esos pies cansados por la cuesta arriba y el peso de esa cruz. Dirigiéndose a la cumbre de aquella montaña, va aquel quien dijo ser el Hijo de Dios. Se escuchan voces entre la multitud, divididas entre quienes no creen en Él y quienes piden se tenga misericordia. El cielo se tiñe de gris, en señal de tristeza por un pueblo perdido que aun viendo los milagros de Cristo, no creyeron en Él. Porque a los suyos vino y no le recibieron, dice la palabra de Dios. Lo veo llegar a la cima del monte Calvario y me pregunto a mí mismo, ¿quién soy yo para que Él ocupe mi lugar? ¿Cómo puede amar tanto la humanidad para pagar la deuda que debíamos pagar nosotros mismos? Por otro lado, veo a una multitud que a pesar de haber visto todo, no creyeron en su palabra. Otros varios lloran al ver que un ser tan bueno y piadoso tenga que pasar por todo eso. Aguarden, nuestro Señor ha hablado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sentí una gran paz y como si alguien hubiese bañado con aguas cristalinas mi rostro. Era Jesús quien me había dicho, perdonado estás, porque en la cruz me libertó. Hoy comprendí que solo hay un motivo por el cual Jesucristo se despojó de su trono y vino a vivir entre nosotros. Un motivo simple pero a la vez inmensamente grande. Todo lo hizo por amor. Por amor a su pueblo, a quien a diario le habló diciendo que se arrepintieran y vuelvan a ser aquellos hijos obedientes a su Creador. Que los planes que puedan lograr en este planeta no se comparan en nada a los planes que Él tiene para nosotros. Que lo que podamos obtener aquí no es nada comparado a lo que Dios nos ha de dar en el cielo. Pero los años han pasado, dos milenios para ser más exactos, y lo escrito en la palabra se ha ido cumpliendo letra por letra. Hoy en día la humanidad se ha ido perdiendo más y más. Es triste ver cómo nos conformamos con pequeñeces que el mundo ofrece y no nos damos cuenta lo que al lado de Dios podemos alcanzar. A pesar de que estamos en tiempos difíciles, debe haber esperanza en nuestro corazón. Porque así como la palabra se ha ido cumpliendo, así llegará aquel día glorioso cuando veamos a nuestro Señor Jesucristo volver por segunda vez. Y la mayor esperanza que debe reinar en nuestros corazones es que tendremos la oportunidad de llegar a nuestro corazón. El día cada vez está más cerca. Nadie sabe la hora ni la fecha, pero el día ha de llegar. Hoy Jesús te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14.6 Si quieres alcanzar parte en la patria celestial, busca a Jesús y Él te dará una morada en el cielo. Dios te bendiga. Vos Beluna Dios te bendiga. Gracias.